Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 10 de mayo. De la luna A. San Antonino, de la Orden de Predicadores, obispo de Florencia y confesor, de cuyo tránsito se hace conmemoración a dos de este mes. En Roma, en la Vía Latina, el triunfo de los santos mártires Gordiano y Epímaco, el primero, por confesar el nombre de Cristo, fue largamente azotado con plomadas en el imperio de Juliano Apóstata, y por último, decapitado. Los cristianos sepultaron de noche su cuerpo en una cripta de la misma vía, a donde poco antes habían sido trasladadas las reliquias del mártir San Epímaco desde Alejandría, donde por la fe de Cristo había sido martirizado el 12 de diciembre. En tierra de Jus, San Job profeta, varón de admirable paciencia. En Roma, San Calepodio, presbítero y mártir, a quien el emperador Alejandro hizo degollar y que su cuerpo fuese arrastrado por la ciudad y arrojado al Tíber, mas hallólo el papa Calisto y le dio sepultura. Fue también degollado el cónsul Palmacio con su mujer e hijos, y otros 42 de su casa, de uno y otro sexo, asimismo Simplicio Senador, con su mujer y 68 de su familia, y últimamente Félix con su esposa Blanda. Las cabezas de todos fueron expuestas en diversas puertas de Roma para escarmiento de los cristianos. Allí también, en la Vía Latina, junto a las Cien Salas, el suplicio de los santos mártires cuarto y quinto, cuyos cuerpos fueron trasladados a Capua. En Lentini de Sicilia, los santos mártires Alfio, Filadelfo y Cirino. En Esmirna, San Dioscorides mártir. En Tarento, San Cataldo, obispo, esclarecido en milagros. En Madrid, San Isidro Labrador, a quien ilustre en milagros, el papa Gregorio XV puso en el número de los santos juntamente con los santos Ignacio, Francisco Javier, Teresa y Felipe Neri. En Milán, la invención de los santos mártires Nazario y Celso, cuando el obispo San Ambrosio halló el cuerpo de San Nazario bañado aún en sangre fresca, y lo trasladó a la Basílica de los Apóstoles junto con el cuerpo del niño San Celso, a quien el mismo Nazario había criado. Anolino, en la persecución de Nerón, hizo degollar a ambos juntos el 28 de julio, día en que se celebra la festividad de su glorioso martirio. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.